Este pasado lunes se debería haber realizado en Bermejo una reunión entre los alcaldes de todo el departamento y autoridades de la gobernación. Reunión convocada por el Comité Cívico Departamental con el fin de evitar débitos automáticos. Sin embargo, nuevamente, autoridades de la gobernación no asistieron. Estas convocatorias del Comité Cívico, que trató de generar una mediación entre gobernación y alcaldías, pero lamentablemente en los dos eventos que se realizaron, uno la anterior semana acá en Tarija y otro ayer en Bermejo, gobernación no asiste, simplemente no asiste ni da ninguna razón de su no existencia. Entonces, todos los elementos de diálogo, de tratar de encontrar una solución con gobernación han sido absolutamente vanos. Nosotros estamos totalmente decepcionados de este accionario. Según el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, los débitos automáticos ahora son inminentes ante esta situación. Cada municipio está solicitando y activando su débito como corresponde. Fíjate que ni siquiera se presentan a los escenarios de diálogo que se han ofrecido. Lo hemos ofrecido millones de veces en forma directa a través de la MT y nunca quisieron asistir. Y estos dos intentos que hizo el Comité Cívico de Tarija tampoco han tenido ni siquiera la amabilidad de mandar un justificativo.